Buenas tardes amados hermanos, quiero dar mi testimonio para darle la gloria a Dios Padre Celestial. El día miércoles presenté bastante dolor de columna, columna cervical, columna lumbar, nervio asiático, todo el lado derecho de mi cuerpo, totalmente adolorido, mucho dolor en la planta del pie, tenía una tensión desde el pie hasta la rodilla que no podía sentar para caminar, le pedí oración a mi Pastor David Jean, Pastor David Jean me llamó, oró, oramos juntos fuertemente mi Pastor David Jean oró con todo su corazón, con entrega y recibí mi hermano un gran alivio, un alivio inmenso, 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 ya ese dolor me hacía sentir agobiada, ya como que no soportaba, no había un lugar donde podía estar tranquila y el Pastor me dijo, hermana este, camine, camine, agáchese y en ese momento en plena oración el Pastor ministrando, me paré, caminé, me pude agachar, pude caminar hermano, después de eso que terminó la oración, me entró un sueño profundo, profundo, estuve relajada, descansada, yo suelo despertarme de 7 a 8 de la mañana, ya estoy despierta, eran las 10 y todavía estaba en la cama, todavía me sentía con el cuerpo relajado, relajado, en lo que me levanté, me levanté y pude caminar, pude tranquila, muy poquito dolor, pero hermano de verdad le doy la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, agradecida grandemente por el sacrificio que nuestro Pastor principal ha hecho, su esfuerzo, su sacrificio, su amor por las almas, su entrega, Pastor David también que siempre está dispuesto en la oración, o sea estos obreros de nuestro Padre Celestial, siempre están dispuestos a cuidar las armas, de verdad le doy toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, recibí sanidad y me siento bien, gracias a Dios, gracias a Dios, toda la gloria y toda la honra sea a nuestro Padre Celestial, gracias, gracias de Dios, muy agradecida, le doy mil gracias a mi Señor por haberme presentado este ministerio tan hermoso, más bien que practica Evangelio de Santidad, un Evangelio puro, una palabra pura, una palabra llena de amor, de entrega a nuestro Pastor principal, de verdad que estoy muy agradecida, le doy mil gracias a Dios Padre Celestial por haber conocido este ministerio, porque nos mantiene en oración, unidos, orando, clamando, tratando al máximo de ser obedientes, de llegar a la Nueva Jerusalén de la mano de nuestro Pastor principal, a Dios Padre sea toda la gloria y toda la honra, bendiciones mis amados hermanos.